En este video te enseñaré cómo ocultar fotos en Instagram. Lo primero que deberás hacer será fijarte que la aplicación esté actualizada entrando a tu tienda de aplicaciones y buscando Instagram. Una vez hecho esto, abrimos la aplicación de Instagram. Ahora nos dirigiremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Aquí debemos ir a la foto que queremos ocultar. Una vez aquí, presionamos en los tres puntos de arriba a la derecha. Seleccionamos Archivar. Volvemos a nuestro perfil y veremos que la foto no aparece allí. Si queremos que vuelva a aparecer, vamos arriba a la derecha a las tres líneas. Ingresamos en Archivo. Cuando estemos aquí, presionamos arriba donde dice Archivo de historias y vamos a Archivo de publicaciones. Seleccionamos la foto que queremos volver a poner en nuestro perfil. Vamos a los tres puntos de arriba a la derecha y aquí seleccionamos Mostrar en el perfil. Nuevamente Mostrar en el perfil. Ahora regresamos y si actualizamos, veremos que la foto aparece en nuestro perfil. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.